Ahí estamos, ahí estamos, saluditos mis razas, saluditos de parte del TITI TIGRE 13 Estamos aquí en la Alameda, esperando a Banda Maguey A ver a qué hora salen, nos dijeron que a las 7, ya son las 8 No han llegado, no han llegado, buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos? Saluditos Qué bueno, qué bueno Eh, ¿cómo están? Buenas noches, esperando ya la Maguey o qué? Hay que esperar, con ganas Ándale, de eso se trata, está bien ¡Ay, qué gusto! Ándale pues, ahí estamos, nos vemos ahorita Estamos a punto de iniciar Que se la pase bien Sé que están un poquito, si me llevo con la música, un poquito abajo Ya salió todavía Alejandro Estamos desesperados por que arranque este evento Pero, primero que nada, hay que ser bien honesto y quiero presentar en este escenario Porque ya están arribando aquí con nosotros ¡Preséntame a mí! José Colán, lo que dice a La Habana Fuerte la pausa para José Colán, ya está ahí con nosotros ¡Eh! Y también a Francisco, bajista Aquí estoy yo también ¡Ja, ja, ja! Yo la tigre Luzo Soledadles También preséntame ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que tenemos que explicarles es que está pasando A ver, explícanos ¡Ah! ¡Uh! Ya no llegó Bueno, estamos a tratar de sacar lo más que podamos aquí para ver toda la gente que está sentada, ¿eh? Aquí descansando, Augusto, saluditos, saluditos Vamos a grabarlos para que salgan, para que lo vean ahí en el YouTube Estamos un poco retrasados, pero ya están aquí con nosotros ¿Dónde está Alfredo? Alfredo ¿Ahorita viene? Ah, para él son los asientos Así es No, déjamelo a mí, que se siente el suelo Y yo se lo desculpo por eso Eh, la verdad es que... ¿Estamos, raza? ¿Cómo estamos? Estamos apenados Pero, ahí vamos Que ya no va a llegar la maquille Ya no va a llegar ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estamos, ahí estamos, saluditos para todos ¿Qué les puedo decir? Vamos a grabarlos así de volada Saluditos, saluditos Ya están los demás en camino Aquí estamos en Alameda esperando Pero no llega, no llega la banda machos Saluditos, saluditos Ojalá que estén bien Vamos a disfrutar Muchísimas gracias Es una noche muy agradable Es una noche muy importante Porque la maguey sí está Ya está llegando Por fin, ¿qué está o no está? Es fin curioso Están como pidiendo Que no se pongan nerviosos Esperados Y bueno, ya vienen arribando Pues David Ahorita estábamos armando la logística Para que, porque gente de aquí Quiero agradecer a la gente de la Cotarrita Estamos, saluditos Ya iban rumbo a la autopista Pero ya está avanzando Estamos, saluditos, saluditos Entonces, creemos que vamos a A lo lejos Ya está Minerva Para arrancar con nosotros musicalmente Nos están pidiendo unos 5 o 10 minutos Para... Saluditos, no sé No sé si esté viendo bien Yo como que no veo bien, no sé Pero vamos a hacer un compromiso Saluditos, saluditos Están transmitiendo al manager Se tardaron Un incidente Se perdona Pero aquí No se van hasta que... ¡Ey! Griten, griten Estamos unos minutos ¡Ey! Y como dice el eslogan de Banda Magui Griten, griten Y sigue, sigue Hasta que amanezcan La Banda Magui No está Pero aquí está el Tigre 13 Ahorita voy a subirme a cantar yo ¿Quieren que les cante? Ah, bueno Ahorita les canto Saluditos a todos A todos Ojalá que sea una noche agradable Para cada uno de ustedes Esperando la Banda Magui A ver si viene Saluditos, saluditos Aquí van a salir todos, todos Todos salen Sin que se escondan Saluditos, buenas noches ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues un cabrón igual que yo No, ya soy tigre No, ¿cuál dice? ¿Qué pasó? ¿13? No, hoy no más Con esa melena ya me voy No, soy tigre No, todavía Las rayas Las rayas aquí las tengo Cuando me mueven señalas Tomando tu pulpo sin palma Ah, no, 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 no Ánimo Ánimo, ya digo Es todo Ahí estamos, saluditos para usted No pasa nada, no se me agüite Ahí estamos, saluditos Vamos a sacar a todos aquí Para que ven que aquí estuvieron Tratar de sacar a todos Buenas noches, buenas noches Buenas noches Esperando a la banda Me queda A ver si llega A ver En Tijuana Y Agustín también Ándele ¿De parte de quién? De parte de Rosa y del tío José Ahí está, ya dijo Ahí estamos, gracias ¿Eh? Aquí está el tío José Es el tío José Es el tío José Me andan diciendo Saludos, saludos Saludos, saludos ¿Cómo estamos? Bien, bien, también Gracias Saluditos, saluditos ¿Para quién? Para allá por Tirló Mi hermano Juan Hernández De Nengo Mis hermanos ¿De parte de quién? De Verardo Hernández Ahí está, Verardo Hernández Les manda saludos a todos Sus hermanos Sus familiares Donde quiera que estén El tigre 13 El tigre 13 De puro jalitos Ahí estamos, gracias Ya para adentro No me puedo meter Porque está lleno Está lleno para allá Vamos a sacar los dulces Miren Es que aquí hay luz Se ve una chulada Cuando hay luz Cuando no hay luz No se ve Miren De Vanamagué Viene en el valle ¿A qué hora llegará? ¿Y si llegará? Es la pregunta Si llegará O no llegará Ahorita vamos a ver Si llega Aquí un video De pasadita Nomás para saludar A toda la gente Toda la gente linda De nuestro México Lindo y querido Nuestro jalos Pero andaba Mojica No lo hemos visto ya ¿Dónde anda Mojica? Es que para acá no se ve No nos preocupamos De este ¿Cómo poner el flash o qué? Saluditos Toda la gente aquí Esperándome Miren Ya con sus asientos Y todo Parece que está llamando La prima Mari Pero yo traigo el teléfono De mi amor Prima Al rato le llamamos Es que estoy grabando La maguey La maguey ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora llegará? Ahí están todos los camaradas Y de bien serios No sean serios Griten, griten Para que los oigan Porque están callados Ahí estamos Saluditos Necesitamos que griten Que griten Para que llegue La maguey Ahí está donde venden Los tragos Miren Así está la noche Aquí En la Alameda Ay, caramba Saludos, saludos ¿Dónde están? Saludos, está todo caído ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí estamos, ahí estamos Saluditos a todos ¡Párate, que está, hombre, ya! Es todo, es todo, ahí está Saluditos a toda la gente Es el de pistear ¡Salud! Salud Ahí estamos, saluditos ¡Gracias! ¡Saluditos! Ahí estamos, saluditos ¡Eh, cómo estamos! Bien, bien, Akira Pisteando ¿Estás pisteando o no? No, ahorita Ah, está bien Una agüita, da Está bien ¿Quieres saludar? ¡Saludos! Ya se chivió Ya se chivió Ahí estamos, pues Vamos a tratar de grabar a todos A todos, a todos Que salgan La prima Mari Estaba hablándole a A mi amor Pero ahorita le contestamos, eh Ahorita le contestamos No se desespere Vamos a tratar de grabar aquí ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién me habla? ¡Saluditos a mi mamá! ¡Que me van a estar mañana! ¡Ándale! Si no se ve aquí ¿Si se mira? No sé Ahí estamos, saludos ¡A Sacramento! ¡Ándale! ¡A Sacramento! No dijo rápido Ya me moví Ahí está toda la raza Miren Ahí estamos, ahí estamos ¡Ahí caramba! ¿Cómo estamos? Bien, bien Saluditos, saluditos Buenas noches ¿Está dándole a la maquillada? Sí A ver si llega A ver si llega la maquillada A ver si llega Miren un dulcecito ¿Quién quiere entonces? Lo que no se puede caminar ¿Está llorando? ¿Está llorando? No hay lugar, amor No hay lugar No hay lugar Ahí está, mi amor Ahí está Jessy José y José Dos joseses Así está hoy, miren Ahí está Mongol Que anda crudo ¡Saludos, Mongol! Saludos a todos Saludos a todos los equipos de California ¡Ahí está! ¡Ándele! ¡Fascate! ¿Qué hubo? California Ahí estamos, mi Mongol Buenas noches Saluditos ¡Eh! ¿Cómo estamos, carajo? Bien Saludos ¿Llegaste apenas o qué? ¿Eh? ¿Apenas llegaste? Diciembre ¿Diciembre? ¡Ah, caramba! ¿Ya vives aquí o qué? ¡Ah, ya me dejaron a mí! ¡Ah, no te había visto! ¡No, pues gusto en verte! ¡Ahí estamos! ¡Saludos! Saludos Desde diciembre está aquí Y no lo habíamos visto Apenas ahorita ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues ya le grabamos un poquito aquí nomás Para que vieran cómo está la noche Aquí en la Alameda En el Teatro Teatro del Pueblo Esperando la banda McGay Pero no llega A ver si el rato va a llegar De aquí no nos vamos hasta que no llegue Estaría bueno, mejor ir un rato a la plaza Y luego regresamos ¿Qué hacemos? ¡El T-T-T-T-T-T-Tigre-13! ¡Un vamos, compa! ¡Igualmente, igualmente! Desde Jalostos Titoble En el Tigre-13 ¡Ahí está! Un saludo para todos los amigos de La Cotorrina De Jalostos Titoble En el corazón de los Altos de Jalisco ¡Yo gané! ¡Agrale, yo gané! ¡Oágrale! ¡Gracias, gracias, avento! ¡évame la calquilla traviesa! ¡Allá está! ¡Tírela! ¡Ahí saluda! ¡Ya se movió! ¡Yo, yo creo! ¡No, no estamos! ¡Ahí aquí estaba! José, ¿dónde está tu mamá? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, gracias, gracias. Mucho gusto. Ahí estamos. Le echamos un saludo de la catorrilla. Ahí está, cuídense mucho. A ver, pues, como dice, me voy y me fui. Bye, adiós, titi. Tigre 13, puro jalitos. Les grabamos un pequeño video nomás. Ahí está, José. Ahí está, Jessy. Casi no se ve, pero ahí estamos. Saludos.